Iniciamos con el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, quien ha llevado palabras de aliento a los agricultores en todo el país que resultaron afectados por el disturbio atmosférico del pasado fin de semana y dijo que el gobierno irá en auxilio de todos los productores afectados. También el ministro de Agricultura ha dicho que el gobierno cuenta con todo el material de siembra para sustituir las plantaciones dañadas, así como los tractores, para arar la tierra de manera gratuita en favor de todos. Expresó que todavía hay lugares donde las aguas no han permitido llegar y que inmediatamente bajen. Presentarán un informe completo al presidente Luis Abinader. Junto al viceministro de producción Eulalio Ramírez y autoridades locales y provinciales, Lindbergh Cruz, recorrió zonas de las provincias San Juan, Azua, Ocoa y algunas comunidades de Baní en la provincia de Peravia. El presidente Abinader quiere llegar y lo dijo bien claro, no quiero que se quede un solo productor sin los beneficios que puede dar el gobierno. Nosotros sabemos que hay muchos caminos interparcelarios, ya estamos trabajando en eso. Le entregamos ayer un preliminar para no perder tiempo. Ustedes saben que las cosas en el estado hay que hacerlas llenando el debido proceso. Entonces, pero nosotros comenzamos. Desde el principio de semana hemos empezado para que los recursos lleguen lo más pronto posible y que si vamos a arreglar un camino ya podemos entrarle lo más rápido posible. Esperamos que su intervención en esta zona sea de una facilidad para que estos agricultores reciban algo, porque lo han perdido todo, lo han perdido en la agricultura, lo han perdido en la galadería y lo han perdido también los jaguares de su casa.